Bueno, son cursos que ya tenemos en todos estos años más de mil egresados, que han hecho, o sea, mil jóvenes que han completado los cursos, que sobre todo los entrenan en habilidades y técnicas que no hay, entrenamiento de formación en otro lado. El de hoy era, la apertura se refería al manejo y a la utilización de habilidades blandas, que tiene que ver, por ejemplo, con la escritura, con la comunicación, con la presentación de currículums, que siempre eso los prepara a los jóvenes en temas que normalmente las casas de estudio no te preparan y que hacen a la vida diaria, a la vida de relación. Pero sobre todo nuestra apuesta al desarrollo económico de la ciudad, que tiene que ver con los polos de desarrollo que queremos para la ciudad, el turismo, la economía verde, el desarrollo tecnológico, y eso tiene que ver con la preparación de nuestros jóvenes, porque queremos que nuestros jóvenes se queden a trabajar acá y se realicen en su ciudad. La verdad que lo empezamos con todo el ánimo y la energía, porque vimos a los chicos también ya emocionados con esta posibilidad, en el cual estamos dando una nueva edición de la Academia IT, con cursos que tienen dos aspectos. Primero, formación específica en lo que es el mundo de la información, de las tecnologías, de la comunicación. Y el otro lo que tiene que ver con habilidades blandas, que también es una gran demanda hoy en día en todo tipo de formación, no solo en el mundo de la tecnología, en el resto de las actividades también uno las necesita. En ese sentido, hemos habilitado 300 cupos nuevos, en dos cohortes que se van a editar en marzo y en mayo. Nosotros hasta ahora venimos llevando adelante, en la edición anterior tuvimos más de 3.000 inscriptos, más de 600 pudieron cursar. Casi 300 pudieron terminar, y hoy en día muchos de esos perfiles están también en nuestra página, los venimos vinculando con el sector privado de la ciudad. Venimos generando una masa crítica de jóvenes que puedan tener estas nuevas herramientas, que son las que el mundo laboral hoy demanda y que les sirve ya sea para emprender, para poder trabajar en algún caso, y si no para complementar su formación en otros casos. Se ve un mix en los alumnos y se ve sobre todo esa voluntad. Y como dijo el Intendente hoy en la charla, ahí distendía con los chicos, si ustedes están acá es porque tienen esa voluntad de seguir aprendiendo y de seguir creciendo y entienden lo que el mundo está demandando. Así que ahí apuntamos, como dice el doctor Tassano siempre, buscamos el desarrollo económico de la ciudad a través de este tipo de nuevas formas de trabajar, en el que permite que un joven correntino pueda trabajar en corrientes a través de Internet, pueda ganar en moneda extranjera y pueda tener la comodidad y el arraigo en su hogar y no tener que irse o emigrar para poder tener un futuro. Así que con ese espíritu estamos arrancando esta nueva edición.